Música Bueno, ya lo comentamos, son cinco discípulos que hemos ganado, los dos de Baratul, el 4 y el 12, el 17 de Cusamaluaca, Guayunco y de Toledo, Córdoba. Y en el caso de los que están competidos, en el distrito 2 de Tartuyunca y en Jalapa 8, Rural, que prácticamente los abogados están analizando esos temas. Y en el Senado, en el Senado hay una diferencia que se está moviendo de un punto porcentual aproximadamente y estamos todavía buscando recuperar el 100% de las actas para precisamente trabajar en el tema del Senado. Música Bueno, yo lo califico tranquilo o incidentes normales. Mande. ¿Limpio? Bueno, es que no, insisto, yo no soy la autoridad competente para decir si las denuncias que son presentadas son o no las que se tengan que emitir una resolución al respecto. Yo no soy la autoridad. Los delitos que se cometan son delitos penales. Esos son denunciados hasta la Fiscalía Especializada de los delitos electorales. Entonces, esa es la Fiscalía a la que le corresponde, hacer las investigaciones y sancionar. Música 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 Música